Nuestra patria cumple hoy 202 años y a esta conmemoración debemos entenderla como un momento en que la celebración debe ir de la mano de la reflexión. El hecho conmemorativo concreto se refiere al 25 de mayo de 1810 como primer momento de ruptura real del orden colonial en el Río de la Plata, ya que se plantea el autogobierno, el primer gobierno criollo, pero no se produce de un día para el otro ni de manera aislada, sino que está estrechamente vinculado al proceso revolucionario americano, un fenómeno más amplio que pienso como parte de un nudo histórico. Un debate que se animó día tras día al calor del espíritu libertario hasta llegar a uno de sus puntos culminantes en 1816 con la declaración de la independencia. Diversos estudios muestran que 1810 no es el nacimiento de la nación argentina como tal, sino que es parte de un proceso de construcción difícilmente resuelto y recién consolidado hacia fines del siglo XIX. Mucho se ha escrito al respecto y mucho nos han contado. Sobre esto hay muchas interpretaciones y discusiones. Desde una historia pintoresca y romántica, tal vez con el afán de mostrar los hechos de manera gloriosa y conseguir despertar en nuestros sentimientos esa identificación con la patria y con los protagonistas del momento. Y no estuvo mal hacerlo, era necesario y así lo entendió la generación del 80, tan cuestionada hoy por hoy. De aquel relato surgieron románticas ideas tales como los colores de la escarapela inspirados por Manuel Belgrano al mirar los colores del cielo o la imagen del 25 de mayo con el pueblo algolpado frente al cabildo en un día lluvioso bajo cientos de paraguas multicolores y con la premisa de que el pueblo quiere saber de qué se trata. Otra mirada de la historia afirma que la revolución de mayo hecha en Buenos Aires tuvo además como objeto emancipar a la provincia de Buenos Aires de la nación argentina que fue la sustitución de una autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires sobre las provincias argentinas y que ese extravío de la revolución ha creado el estado metrópolis de Buenos Aires y un país vasallo. Pero no podemos negar el carácter de revolución del 25 de mayo de 1810 que trajo consigo una serie de transformaciones que de otra manera no se habrían producido el fin de la dominación española en el río de la plata y en América la desintegración del villainato del río de la plata el fin del monopolio comercial español y otros tantos. Sin embargo, reitero, no debemos caer en la falsa ilusión de un 25 de mayo con paraguas y cintas celestes y blancos. La revolución no fue tan pacífica como aparentó y muchas veces se impuso con violencia ante sus opositores y como toda ruptura, ella trajo aparejado temores, desgallos, dolor. La 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 la, heresita, guarni suma, mayapita y anaflor con carita de horizonte de lluvia tu corazón Con cáritas de horizonte de lluvia tu corazón Cuentan que una bailarina llamase su corazón Era encendiada madera, golpe de una quemazón Era encendiada madera, golpe de una quemazón La 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 la, la 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 la